Voy a cantar un corrido a todo el público entero de un valiente que tenemos en mi estado de guerrero se rijo su valentía hasta encontrar el gobierno Serían las diez de la noche, se salió de Juchitán se vino a Soyuz Guerrero a ver a su familiar y también al comandante que lo quería desarmar Llegando a Soyuz Guerrero se dirigió a la cantina empezó a tirar balazos ya no estimando su vida quizás sepa el comandante que ya llegó la gallina Sus amigos le decían ya no sigas disparando por ahí viene el comandante yo sé que te anda buscando díganle que aquí lo espero que no se ande desvelando Cuando lo vio que venía, el emeció, sonreía acarició la pistola y en el momento decía Si no mato al comandante, mato aunque sea un policía Se agarraron a balazos sin tentarse el corazón El emeció lo abrazó con mucha resolución Lo soltó para morir, Dios te eche la bendición A los primeros malazos la policía que corrió Les preguntaba Camacho, ¿dónde está la veintidós? El comandante está muerto, la gallina lo mató Ya me voy a despedir, ya se me está haciendo tarde Ya les cante este corrido de un hombre que no es cobarde Que mató la gallinita a un gallo de costa grande Ya me voy a despedir, ya se me está haciendo tarde